¿Qué sucede entonces cuando un objeto, una pelota que lanzara yo suficientemente veloz a esta masa con la aceleración, para que la fuerza sea tan grande como para que permanezca cayendo constante en la pelota de la Tierra? ¿Qué sucede? Pues que la fuerza que la mantiene tangente o perpendicular a la superficie de esta circunferencia, está en equilibrio con la fuerza gravitatoria. Por eso es que no cae. Verticalmente. Sí está cayendo, pero con las fuerzas, en este caso es, en el caso de un objeto que gravita, un objeto que orbita, orbitarse, la fuerza gravitatoria está en equilibrio con la fuerza tangente o paralela a la horizontal, con la fuerza tangente. Y es que también es un objeto. Por eso es que está, se ve como flotando. Si ustedes brincan, por ejemplo las personas que tienen cabello largo y móvil, porque algunos tienen cabello largo pero no móvil, por ejemplo los que tienen el cabello muy rizado y lo tienen a la afro, parecen omitos y no se mueve. En cambio una persona que tenga el cabello largo y lazo, ¿qué pasa cuando brinca? O cuando se deja caer, ¿cómo se ve el cabello? Hacemos el experimento con uno, dos, tres. A ver, pásase para acá. Vamos a ver cómo está, cómo en caída libre, pero en equilibrio, en cabello y compañías. A la de tres, brinca, las tres. No, uno, dos, tres, sino a las de las tres. Uno, dos, tres. Pero, al menos el flequito, si se encuentra acá arriba. ¿Correcto? Obviamente, si saltamos de más arriba, no, por la ventana no, por favor. Lo hacemos luego, estamos en una alberga y ahí está, pasen a su lugar, gracias por participar, en el avance de la ciencia, en la caída libre. Cuando ven a alguien saltar, por ejemplo, de una plataforma de salto, o al menos de un trampolín, tres metros, se nota un poco más cómo las prendas que trae el cabello, se trae sobre todo, en el primer instante se queda flotando. Porque en ese momento, las fuerzas están en equilibrio mecánico, la fuerza que mantiene el cabello, que mantiene el cabello colgando, bueno, mi hermano ya no tiene esa fuerza. Agravitados, a ver. Y la fuerza gravitatoria hace que, por la inercia, se mantenga el cabello al menos un intervalo de tiempo corto, como, como se les ve a las mujeres astronautas, porque los hombres siempre hablan con el cabello muy corto en el plano calvo, cuando agarramos al espacio, vean imágenes de mujeres astronautas, ya de veras, no de Sandra Bullock. Por cierto, ahí, Guarón hizo un truco de producción muy sencillo, pero muy importante para que no se evidenciara tan fácilmente que efectivamente no filmó en el espacio, sino que filmó en la Tierra, aquí. No estaban los actores y los productores y los camarógrafos y los tracoyistas, no estaban en órbita. ¿Cómo es el corte del cabello de Sandra Bullock en Gravity? Cortito. Muy corto. Casualmente, hasta donde recuerdo, si no todas, la mayoría de las mujeres astronautas que he visto, hay misiones, a la valentía de Terecho cuando la vi, estaba yo muy chico, pero además llevaba casco y su misión fue muy corta. Pero ya una vez que las, a partir de los cuerpos de Trabajo Espacial, de 1981, 82 para acá, que empezó a haber mujeres astronautas norteamericanas, canadienses, británicas, etcétera, no recuerdo ni una mujer astronauta que haya ido a misión con el cabello corto. Todas con el cabello largo. Algunas con el cabello grisado, o ondulado, quebrado, como se dice, o cabello láser. Y cuando uno ve las imágenes, se hacen fotografía o en video, mejor todavía, se ve interesantísimo cómo, a pesar de que tienen el cabello láser y aquí las mujeres con el cabello láser así les juega, pesada, sedoso, ahí se les ven así, como la madre de los vientos. ¿Por qué? Un poco como el experimento que hicimos ahorita, porque su cabello está cayendo junto con ellas, pero todo el tiempo. Entonces tiene el cabello flotando. Y se ve interesantísimo. Entonces, vean las imágenes que están disponibles en internet. Ahora, vemos que aparentemente las fuerzas, ya hemos descrito bien, magnitud, dirección, sentido. ¿Y tiene sentido eso? Pues nada más un sinsentido de impacto. Ya, en una de las clases anteriores, hicimos un experimento con el dinamómetro, que también puede funcionar como un medidor de masa. De hecho, vimos que la pelota tiene una masa de mayor de 100 gramos, menor hasta 200 gramos, porque el marcador cae en medio de las dos líneas. Pero, cuando la dejo caer rápidamente, veo que el marcador sube. Como que disminuyera su masa. La masa cambia de materia. La pelota sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La fuerza que está marcada al lado de Newton, su porción. Según esto, mientras la pelota está en reposo, colgando, en un momento tiene una masa, tiene una fuerza, o hay una fuerza sobre ella, ejerciéndose, de aproximadamente mayor de un minuto, porque también está entre uno y dos minuto en la masa. Sin embargo, cuando la dejo caer, llega un momento en que queda el cero. F igual a cero. Si FG es igual a FL, entonces la sumatoria es cero. Aquí está el experimento. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de dejarla caer, la jalo para un lado, sin que se mueva el dinamómetro, porque lo muevo y dice... La voy a jalar perpendicularmente a la posición del dinamómetro. ¿Acá están a ver la marca? ¿Se mueve? No, no, acá está muy lejos. Oye, estoy demasiado cerca. Aquí la pueden ver. ¿Qué pasa si la jalo? ¿Cambia? ¿Qué pasa si la jalo en cambio vertical hacia abajo? Si cambia. O sea, las fuerzas si tienen dirección, y es más, vean, voy a jalar más o menos con la misma intensidad. ¿Qué sucede con la marca de la...? Las fuerzas efectivamente son vectorias en sentido. Y de hecho, cuando estoy moviendo la pelota así, no deja de desaparecer la fuerza gravitatoria. Lo que sucede es que la fuerza gravitatoria está sumándose con otras fuerzas que tienen otras direcciones. Por eso es importante cuando trabajamos con fuerzas, y queremos ver cómo se manifiestan en los cuerpos, debemos hacer la sumatoria de las N fuerzas. Pero es la sumatoria vectorial de las N fuerzas. No es lo mismo que yo sume fuerzas colineales. F1 más F1 más F2, misma magnitud. La magnitud es N, misma dirección, mismo sentido, a que sume... F1, por cierto, siempre tenemos que poner la flecha de vector. F1 más F2... F2... F1... F1 más F2... F2 más F2... F2 más F2... F2 más F2... aquí la sumatoria es esta tercera a la que llamamos resultante de eso depende finalmente de cómo se va a mover la pelota cuando gravita si es que además estaba la fuerza de fricción por ejemplo lo vimos en el ejemplo de la hora de la pelota vamos a hacer otro ejemplo de aplicación de fuerzas para ese formillo aquí es por supuesto la fuerza que está registrando es la masa del dinamómetro a la fuerza gravitatoria y me está dando una masa de arrojadamente 100 más o sea la masa del dinamómetro es menor que la masa de la pelota la coloqué la sujeté en una tira está a su vez sujeta de la pantalla hagamos voy a tratar de la niebla y hagamos el experimento de cuánta fuerza se requiere para bajar la pantalla ya muy bien voy en 5 newtons y no se mueve 10 newtons sigue sin moverse 15 newtons empieza a bajar 20 newtons 25 newtons y cuando luego bajarla se mantiene constante bueno como mi movimiento no es constante entonces si hay algunas oscilaciones entonces a través de esto estoy midiendo ay estoy midiendo la estoy midiendo la fuerza por la que esta pantalla por la que el sistema de sujeción de la pantalla está impidiendo que la pantalla gravite de hecho porque la pantalla tiene masa es materia y se está diciendo sobre ella la fuerza gravitatoria ¿por qué no cae la pantalla? porque hay algo una fuerza adentro de ese contenedor metálico que impide que gravite que se opone verticalmente es decir en la misma dirección con el sentido opuesto a la fuerza gravitatoria ¿bien? va a decir con lo que aquí esta liga ¿qué sucede? cuando anula la liga no, cuando agarra la pantalla con la liga cien minutos que es la fuerza inicial debido a la masa de dinamometros cinco diez quince veinte veinticinco newtons comparemos con la instrumenta teó ahora está de eso que está en la liga ¿de acá? está además se queda en el medio ¿de dónde está? luego experimentaremos con la liga la fuerza de las liga es muy interesante en el material las liga ¿cómo son? ¿por qué hacen esto? ¿son elásticas? vamos a ver luego que a lo largo de estas semanas hemos estado aprendiendo un nuevo idioma llamativo y a veces las palabras en físico son distintas a las palabras en español es como en otros idiomas si uno traduce range ¿saben lo que es range? r es así y yo me parece que es que es que es que es vamos a poner acá range es ¿han visto palabras? algunos dicen que es rango yo lo dudo porque es un maestro un maestro de la medicina que si la traducción de range fuera rango la traducción de change es el rango range es intervalo en español los rancos el rango es el límite de ese intervalo entonces algo similar sucede cuando hablamos de conceptos físicos y las palabras son para hablar de los conceptos físicos el sentido el significado es diferente al que entendemos en lenguaje coloquial o común y tiene que ver con la megana que estamos viendo bueno hemos estado viendo entonces que los objetos tienden a mantenerse en estado de reposo o de movimiento a menos que haya fuerzas que los modifiquen primera ley de Newton segunda ley de Newton vimos también que efectivamente una vez se actúa una fuerza para que cambie el estado de reposo en movimiento de la cosa ahí si sería sorprendente por ejemplo para Galileo que dijo que todos los objetos sin importar su masa caen igual Newton a la conclusión que llega es a que si caen igual pero requerimos fuerzas diferentes para que caigan igual ¿eh? los objetos orbitan alrededor de la tierra por ejemplo como la luna y la pregunta es por qué la luna se mantiene orbitando y por qué no cae y es más ¿cómo llegó Newton a determinar eso? ¿cómo sabía que efectivamente es que hay una fuerza que así como impide que el libro salga volando hay una fuerza que evita que la luna salga alejándose de la tierra ¿hay alguna fuerza efectivamente que sea visible o alguna manifestación de esa fuerza alguna manifestación visible de la fuerza con la que la luna es atraída por la tierra o incluso hice el estrellamiento hace un momento cuando jalo el dinamómetro cambia cuando jalo la flota cambia la fuerza que viene el dinamómetro no pero ya la flota la flota la flota y la flota